Alto ahí, identifícate, que sos, peruano o normal En este estado soy capaz de cobrarte 3 veces por minuto Admito que es muy poderoso, bolo de jodidos muertos de hambre Yo si me compré el chiste, y me estoy cagando de risa Mira vamos a ponerlo de esta manera, mis gustos son God Los tuyos son ZZ